Mi amor, te extraño, necesito verte, necesito más de ti La cabeza, mi amor, te extraño, necesito verte, necesito verte, necesito verte, necesito verte Cuando tú me tocas, yo me vuelvo loca, siendo tu cuerpo un guay mío Si de mí, si de mí, ahora las es mi marcha vivir Je que le, me que le, ahora sentíme制 Si de mí, si de mí, ahora las es mi marcha vivir Je que le, me que le, ahora sentímeceğiz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!